Pido permiso para entrar, señor. Tengo importantes noticias sobre la situación relacionada con la intrusa. ¿Y? Parece, parece que ha conseguido evitar a mis hombres y coger el iris, señor. Inútiles. ¿Dónde está ahora la intrusa? ¿O la habéis vuelto a perder? ¡El último contacto visual fue en el vestíbulo, señor! ¿El último contacto visual? ¡De manera que la habéis vuelto a perder! ¡Encontradla ya! Todas las salidas están bloqueadas. No hay por qué ponerse nervioso. Tenemos ya la identificación. ¡Solo visual, señor! No es necesario. Yo sé quién es. Lara Croft. Ah, una vez más tu pasado regresa para perseguirte. En el period de... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.